Hola, bienvenido al canal de chollistas.com. Hoy te traemos el robot limpiador de ventanas AlzaWise S60 Pro. Comenzamos con el unboxing. Como ves, este robot limpiador de ventanas viene perfectamente embalado. Vemos cómo viene en primer lugar el manual de instrucciones. Por supuesto, viene en inglés. Aunque vamos, vamos a ver realmente cómo es facilísimo de manejar. Viene la unidad principal, que es el robot limpiador, que ya veremos en comparación con el modelo anterior cómo es mucho más pequeño de tamaño. Además, con un diseño muy atractivo, blanco, con los bordes redondeados. La verdad es que ha mejorado mucho el diseño de este modelo con respecto al S60. El manual, como os comento, perfectamente explicado todo. Y los pañitos limpiadores. Vienen en total 12 unidades que han de ser colocadas en los rodillos. La verdad es que con 12 unidades habrá para mucho tiempo. El mando a distancia, que vaya, en este caso viene sin pilas. Vemos el transformador con un cable lo suficientemente largo como para que no tengamos problema para que funcione el robot en cualquier rincón de nuestra casa. Vemos cómo viene también otro agregador del cable. Bueno, en este caso es el conector. Un spray para humedecer uno de los dos pañitos limpiadores. Y, por seguridad, una cuerda con una resistencia de hasta 150 kilos para sujetar el robot y que no haya ningún peligro de que pueda caerse. Aunque realmente yo nunca lo he necesitado y nunca se me ha caído. El Alphawise S60 Pro es una versión actualizada del robot de limpieza de ventanas Alphawise S60 que hemos podido probar durante unos meses. Como vemos, las diferencias son abismales. No solo estéticamente. Vemos aquí el S60, que es notablemente más grande que el modelo S60 Pro, sino sobre todo a nivel de prestaciones. El S60 Pro es mucho más silencioso, trabaja más rápido, es más potente y es mucho más fino, con lo cual puede trabajar incluso bajo persianas de seguridad. Pues pongámonos manos a la obra. Es tan sencillo como rociar un par de veces con agua. No hace falta ningún producto limpiador. Vamos a fijar el rodillo inferior, fijar el robot a la ventana, dando el botón de ON-OFF. Y una vez que veamos que el robot se adhiere al cristal por succión, dará el botón de PLAY, ya sea en el robot mismamente o en el mando a distancia. Y ya automáticamente, el robot se dispone a funcionar dirigiéndose a la parte de arriba de la ventana. Y una vez que llegue arriba, empezará a limpiar hacia abajo, siguiendo una estrategia de limpieza muy similar a la que haríamos si lo hiciéramos a Mala. El robot Alphawise S60 Pro es capaz de limpiar a una velocidad de un metro cuadrado cada tres minutos. Si lo comparamos con el modelo anterior que limpiaba un metro cuadrado cada cuatro minutos, si en tu casa tienes ventanas grandes, como es mi caso, notarás mucho la diferencia. Ese 30% de velocidad te marcará la diferencia, merece mucho la pena. Igualmente, el S60 Pro es más potente que el S60. En este caso hablamos de 90W de potencia frente a 80W que tenía el modelo anterior. Y a nivel de poder de succión, lo mismo. El modelo nuevo es capaz de funcionar con una potencia de succión de 2,4 kPa frente a los 2,2 kPa del modelo anterior. Y a pesar de esa mayor potencia, es menos silencioso. El nuevo modelo funciona con 65 decibilios de ruido, que es un poquito superior a lo que es una conversación entre personas, frente a los 68 decibilios del modelo anterior. E igualmente, tiene más capacidad de batería. El nuevo modelo, el S60 Pro, tiene batería con una capacidad de 650 mAh frente a los 600 mAh del modelo anterior. Y además, como hemos visto anteriormente, el modelo es más pequeño. Tan solo tiene 8,5 cm de profundidad frente a los 15 cm del modelo anterior. También el mando de distancia es mejor. Ahora podemos manejarlo desde 30 m de distancia, frente a 10 m del modelo anterior. Y además tiene nuevas funciones, como la función 1x2x, con la cual puedes, pulsando al 2x, hacer que el robot haga dos pasadas a la ventana. Con lo cual, si partes en una situación inicial de bastante suciedad, te quedará bastante limpio. Hemos acelerado la imagen 4x, para que veas, más o menos, cuál es la estrategia de limpieza del robot. Cómo va pasando de arriba a abajo, con pasadas horizontales. El rodillo inferior está ligeramente humedecido, con lo cual, remueve y aspira la suciedad del cristal y el rodillo superior lo seca. Como hemos visto en el unboxing, en la caja vienen 12 paños de fibra de alta densidad, para acoplar al robot limpiador. Han sido especialmente diseñados para este tipo de tareas, por lo cual son capaces de limpiar el vidrio sin ningún tipo de rayones. Además, el robot, por sus características, se puede usar en vidrio rugoso, en paredes de azulejos, en un piso de mármol, en una mesa de té de vidrio y en otras superficies lisas. Con lo cual, es súper versátil y no es útil nada más que para ventanas. Sin embargo, teniendo en cuenta su precio, que está ligeramente por encima de los 100€ actualmente, y si tienes bastantes ventanas en casa y no te gusta dedicar tu tiempo libre a limpiar cristales, es una buena inversión. Al menos en mi zona, cada vez que vienen los limpiacristales a casa, suele costar entre 15 y 20€, con lo cual, a partir de la quinta o sexta vez que los hayas llamado, ya te sale rentable esta máquina, cuyos resultados son realmente buenos. El anterior modelo limpiaba bien, este modelo limpia igual de bien y además mucho más rápido, ya que, como hemos visto, va a 4 metros cuadrados por minuto. Y el manejo, como vemos, no puede ser más sencillo. Como estamos viendo en las imágenes, cuando el robot termina su trabajo, simplemente sube un poquito hasta un nivel que te sea cómodo recogerlo, emite unos cuantos pitidos y se acabó. Tienes tus ventanas limpias sin haber hecho ningún esfuerzo. Para nosotros, en Choyistas.com, si te gusta tener los cristales de tu casa limpio, es una inversión realmente necesaria y que, por su escaso precio, te da un gran valor. ¡Suscríbete al canal!